La 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 estamos esperando a ver si hay alguien por allí a ver si aún me siguen hace mucho no hacemos nada por no hacemos no no hacemos un videíto por acá hace rato lo que sí hemos estado haciendo siempre subiendo vídeos pero ahí van apareciendo muy bien él y le des más javier rosales romy mollano muy bien gusta gustavito lópez alba muy bien mi amigo ahí bueno pris javier rosales miriam aliendo irma georgina el salirán a mollano cómo estás feliz día para la rioja especial saludo para toda la gente de la rioja que hoy está celebrando el día de su cumpleaños perdón todavía no faltan unos unos minutos me adelanté un poquito a ver daniel fuentes susana muchas gracias lucas jose cristian bueno cómo estábamos todo bien hemos estado apareciendo poquito porque bueno también más que nada hemos estado mostrando con los chicos con los nombradores del alba esta etapa tan linda que estamos viviendo con ellos donde hemos subido no sé si ustedes ya saben les comento por si alguno todavía no los ha visto ahí en el canal de youtube en el mío también el de nombradores por supuesto van a encontrar mis vídeos y los nuevos vídeos que estamos haciendo con los chicos el nono luigi ha sido realmente una sensación últimamente ha pegado un un buen empujón el nono luigi a todo lo que es el youtube mío mi canal de youtube ha entrado empujar hacia todas las otras canciones no a invitar a la gente a que lo vea así que la verdad que estamos muy contentos con esa chacarera bien alegre bien linda que le hicimos hace poquito a una historia de familia muy muy interesante muy linda que me contó justamente su bisnieto no y bueno la verdad que el propio corza y de ahí sale esta canción después hemos grabado también canciones como chacarera el rancho hemos grabado también canciones como samba que también está que explota samba cosa que me alegra muchísimo porque le tenía mucha fe esa canción de los cantores del alba para ir a buscarte con mi padre todo eso lo pueden encontrar también por supuesto allí no y nada ahora últimamente hicimos un homenaje a la cañada de córdoba la lunita cordobesa se llama un balsecito en ritmo de vals muy bonito y ahí cantamos con los chicos con los changos con nachi con daniel con unas ganas como lo hacemos siempre no este tipo de canciones son muy lindas bueno a ver cómo están cuenten algo que tengo varias ideas yo para para hacer que se me han ocurrido que les voy a ir contando por supuesto si ustedes quieren tengo la intención de grabar con mi guitarra una una o dos canciones mías para las damas y para los caballeros a qué me refiero con esto que voy a hacer x canción en tono de la tonalidad que lo haría un caballero y la haría en la tonalidad también para cantar con una dama cuál es el objetivo de esta canción son cosas que se me van ocurriendo que creo que es una linda idea todos aquellos que les gusta cantar que tienen esa intención de cantar y que pueden hacerlo también en su casa como cuando yo suba este tipo carajo que digamos ustedes me tienen que enviar a mí no es cierto los que tengan micrófono la voz por el micrófono o con el celular para que hay para que yo después escuche y bueno aquí con un grupo de seleccionadores que tenemos músicos amigos elegir uno de esos intérpretes para que graben conmigo no sé si les gusta la idea si les parece bien la idea sería justamente compartir con con ustedes que están del otro lado y divertirnos así que quede un disco grabado con la gente de la que nos sigue en las redes no esa es esa es una idea que la tengo ahí y que bueno de a poquito la vamos a ir desarrollando entonces estén atentos porque yo en cualquier momento aparezco con este con esta propuesta así que ustedes lo que tienen que hacer es enviarme su voz cierto se tiene que poner un auricular escuchar mi guitarra y con un teléfono con un micrófono grabar su voz y enviarla a un lugar donde yo lo voy a lo voy a decir después no bueno esa entre tantas ideas de tantas cosas lindas que tenemos para hacer bueno hay mucha gente ya así que si quieren ir solicitando alguna canción con ganas de cantar algo ya estoy extrañando mucho los escenarios estoy extrañando mucho las peñas las guitarreadas de encuentro con amigos por ahí lo vi a gonzalo soraire voy a seguir saludando un poquito más y ya voy afinando la guitarra y por supuesto no puede haber guitarra sin algo para humediar un poco las cuerdas así que ya vamos a ver con qué nos refrescamos pero mientras tanto bueno ahí a ver francis emirce rosales gala dice estamos mirando buenísimo bueno qué lindo se va sumando mucha gente inviten a sus amigos cuéntenle que estamos acá en vivo gonzalo soraire un amigazo un gran amigo un gran luchador un peregrino de todo esto no la verdad que un caminante un gran trabajador y un buen tipo muy buen tipo que eso lo ofreció le mandamos un abrazo gonzalo andrea mancilla que le gustaría que cante a ver hasta ahora no vi ningún impedidor porque si no yo canto la cucaracha no te va a dar más a ver esperando a ver la primera que aparezca va a tener que cantar de tandil mira capa que llega un poquito capa que todavía no escucharon lo que dije eso que pidan una canción elijan algo samba para olvidarte bueno ya empezaron con samba para olvidarte a ver ahí van a empezar a aparecer los pedidos claro hicimos este la samba no hicimos princesa y reina contra libre nuevo y las golondrinas y perfecto muy bien temazo los dos podríamos empezar con las golondrinas con samba del pañuelo mira qué lindo bueno ahora que me gustan todas son hermosas y que tono era creo que estaba ahi esta ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Veracita negra que lustra la oscuridad Detrás de tu vuelo errante Mis ojos gozan la inmensidad La inmensidad Velero de las tormentas se van las nubes En surcos de luz dorada se pone el sol Y como si las negras las volandrinadas dicen adiós A ver si me ayudan todos Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar El mar El mar Es bonito Bueno Las volandrinas Una hermosa canción de Jaime Dávalo De esa canción el video lo hicimos en El Encon El Encon es un lugar de salta pasando San Luis Zona de montaña Y la casa de Jaime Dávalo justamente Estaba bien allá arriba En la punta de la montaña Y la verdad que ha sido Una maravilla haber conocido la casa de Jaime Estar ahí Hablar con su nieto Con su familia Y que nos contaran En qué lugarcito se fue haciendo esa canción Cómo se fue dando todo eso ¿No? Hey Tati, ¿cómo andás? Qué gusto Verte por aquí Cucharata Bueno Sigan, sigan pidiendo que estamos Con ganas de cantar como les dije Uh, escríbeme una carta Usted más Escríbeme Con tintas de violetas En un papel de amor Color ausencia Escríbeme Poniendo en cada trazo La fiebre de tu pulso Que se me duele abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos De alegría Una carta Una carta Que diga que me extrañas Que me quieres Y que sigues siendo mía Solo mía Siempre mía Escríbeme Escríbeme Con tintas de violeta La fiebre de tu pulso La fiebre de tu pulso Que se me duele abrazo Y es un abrazo tuyo Una carta, mi amor Solo una carta Que me empañe los ojos De alegría Una carta, mi amor Una carta que diga Que me extrañas Que me quieres Y que sigues siendo mía Solo mía Siempre mía Una carta, mi amor Una carta, mi amor Una carta, mi amor Vamos con una chacarera Chacarera Sos mensaje De mi tierra Santiago Ahorada de tus carnes Florcita de hierbabuena A esa manita, vamos Pentagrama que en la noche Deja un brillo enamorado Corazón y sentimiento Que en mi alma se han cobijado Yo le cuento al dios legano Que mi tierra entristecido Le devuelva el sentimiento De eso que hoy julio a que contigo Cómo no cantarte Si eso me alegría Juego con chamisa Que en ti me hace el alma mía Aunque me duele el alma Y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya A olvidarme tus besos Déjame que me vaya A olvidarme tus besos A donde iré No importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte A donde iré A donde iré No importa No intentes detenerme Total, sabes de sobra Que en vano fue quererte También de tus amores Siempre en el corazón Guardo la chacarera Déjame que me vaya Y que con ella muera Déjame que me vaya Y que con ella muera Nos pegamos una equivocada tremenda Es la mala costumbre De tener el teleprompter Siempre del escenario Así que, bueno A ver Vamos a seguir Saludando a la gente Héctor Cachín Carmen Quiroga Graciela La Banzo Genial Pata Villaverde Evelyn Flores Mucha gente Cualquier cantidad de gente Qué lindo El Cita Te mandé un saludito recién Ya debemos estar Cerca de las 12 No sé No tengo el reloj conmigo acá Pero Ni bien sea Las 12 A veces me Así le cantamos El feliz cumpleaños A La Rioja Fernando Ariel Ana Budiño Vilma Benítez A ver Sigamos Mandando saluditos Elda Beatriz Montoya Marcela Alonso Muy bien Romina Grossi Romy Como estamos María Herrera Darío Acosto Un montón de gente Qué lindo Gustavo Guzmán Está que explota Está que explota Este video Este vivo A ver Matías Eu Gi Alba Bahí Todo poní Terminé a escuchar Gema Alaniz Se pusieron de acuerdo Gastón Andaré por ahí Estrella Garnica Mariana Brondoni Sordi Muy lindo Muy bien Erika Muchas gracias Por todos los comentarios Cantá Solo por amor Se da la vida A ver si hubo sistema ¿Cómo era? A ver si lo paró Esperá que tomo un poquito De salud Para todos Mi primer vasito De cervecita Fresquita Muy rica A ver si se acuerda Solo por amor Quiero cantar Para mi bien amada Solo por amor Quiero tener la flor Más perfumada Robar Robarla Para tu pelo Decirte lo que te quiero Amor, amor, amor Escucha de mi divina Y mi canción Mi pobre corazón No tiene otra ilusión Que vos Amor, amor, amor Solo le pido a Dios Por ti Ahí anda Ahí anda Rosarito Y que tu corazón No deje de pensar En mí Solo por amor Y por amor Se da la vida A veces Solo por amor El hombre siempre Y los trinales crecen Te quiero Te quiero Como la lluvia Que llega Y bendice El suelo Amor, amor, amor Te doy mi vida Y mi canción Mi pobre corazón No quiere otra ilusión Que vos Amor, amor, amor Solo le pido a Dios Por ti Y que tu corazón No deje de pensar En mí Te quiero Como la lluvia Que llega Y bendice El suelo Te quiero Como la lluvia Que llega Y bendice El suelo Quiero Lluvia Llega El suelo Quiero Lluvia Llega El suelo Qué lindo Me hacen acordar canciones Que son hermosas De mi viejo ¿Cuántos recuerdos? Como dice Beatriz Corbalan Tal cual Nancy Rojas ¿Cómo estás? Fer Medina Nelly Ana Montini Marcela ¿Cómo estás? De Felipe ¿Cómo te va? Bien Un abrazo grande Para vos Siempre acompañándonos Muchas gracias Bueno Silvi Cantos Olguita Alba Volvió Alba Bahí Pero Ella Ella está Con que le cantemos Samba El pañuelo Así que la vamos a tener que cantar En algún momento La vamos a cantar Para ser dedicada a Parabús Ahí está Está Rosarito Está Rosarito Por ahí Ahí está Vení Vení Vamos a presentar Acá Acercate el fogón Un poquito Me gusta estar en el detrás de escena Están en Anonimato Me gusta estar en el Presento acá A Rulito A Rulito El hombre del hopo Enrulado Muy buenas noches ¿Cómo les va? Mirá Bueno Luca es Integrante del grupo Maite Le vamos a hacer pronto Un Un corte de pelo Un vivo Un corte de pelo Un vivo con los chicos también Presentando lo nuevo De Maite Ya pueden ir Empezar a seguirlo Tanto en Facebook Como en Instagram también A mí también Si alguno no me tiene en Instagram todavía Me puede seguir Facundo Toro Key A los chicos Maite Maite Folk ¿No? Maite Folk Arroba Maite Folk Muy bien Así que bueno Como les decía El compañero aquí Lucas Está desde el 15 de diciembre Conmigo Que arrancamos la gira De verano 2020 Y bueno Mi hija mayor Antonella Toro Que está en Salta El día 17 18 Creo que 17 fue De marzo Se fue para Salta Para estar con su madre Y Luca Que es un buen amigo Dice Yo me voy a quedar A hacerte la gamba A acompañarte acá Unos días Hasta que venga Hasta que vuelva tu hija Y aquí está En plena cuarentena Quiero que le manden Un aplauso Así Muchas palmas Muchas palmas Quiero ver así Aplaudiendo a este muchacho Gran compañero No y fue buenísimo Que te miva usted Ah que tiene más El sitio es que tengo sed Aguanta maite Aguanta maite Con la Moro Con la Moro Mima Mima ¿No lo decía? Hola Ahí me están saludando Así que se ha trabajado mucho también Si Se ha trabajado volar la inspiración Con la Morito Con la Moro Hemos hecho canciones maravillosas Hemos compartido muchas cosas Este último tiempo Con la Moro Y realmente Nos une un sentimiento Muy especial Primero De la admiración Hablo por mí Hacia ella Y sé que ella también Admira mucho lo que yo hago Y es algo que me pone muy feliz Más viniendo de ella Sobre todo Y hemos hecho canciones maravillosas Muy lindas Que ya De a poquito Se van a ir conociendo Es muy prontito Es muy nuevo Todo esto que estamos haciendo con ella Y con Lucas también Por supuesto Pero ya Se darán a conocer Este tiempo Para nosotros Ha sido de mucha creatividad Hemos hecho una chacarera Inclusive Con la Moro Que la podríamos cantar a esa ¿No? Dale Me voy a poner un poquito Para ir mostrando algo Yo me voy a salir un poquito Del plano Pero así estamos Como con la guitarra Después volve Después volve Si no tenemos que tumbar el teléfono Ahí está la letra Me parece Para notificiarle Chacarera de silencio Se llama Que ya está hecho el video También lo hicimos aquí En esta casa También lo pueden ver en Youtube Y se llama Chacarera de silencio Y le pertenece A la Moro A la reina Nuestra querida Moro A Lucas Seraso Aquí Sería el príncipe De Asturias Y el bufón Aquí Y Facundo Toro Aquí les habla Y comienza de esta manera Que no se apague el mundo Sigamos encendidos Quedémonos en casa Y descorchemos un vino Si les gusta la idea De descorchar vino Tiene corazón Y nomás nos vamos a dar cuenta El vino de esperanzas Soñando un mundo nuevo Alcemos nuestras copas Por el amor Celebremos Brindemos codo a codo Como hacen los amigos Y juntos llegaremos Donde jamás hemos ido Que no se apague el mundo Que no se apague el mundo Sigamos encendidos Quedémonos en casa Y descorchemos un vino Para Emilia Mi hijadita hermosa Que está ahí mirando también Tal vez fui descuidado Con la naturaleza Que el verdad Dios me pide Tratarla como su alteza La luna está a mi alcance Y brotan las ideas Cuando hago entre paredes Un patio de chacareras Ya nada queda lejos Estamos sorprendidos El ave a cielo abierto Tranquila Vuelve a su nido Que no se apague el mundo Sigamos encendidos Quedémonos en casa Y descorchemos un vino Chacarera del silencio Recién decía que le envío Un beso enorme a mi hijadita A Emilia Que me está viendo Es la hija De un hermano de la vida De Coti Seriotti Y por supuesto también Y Coti Ahí está Coti Y Coti Y por supuesto también Tuve el placer El placer y la Esta alegría de la vida De ser un poco padre También Porque cuando uno es padrino Se transforma Como en un padre Así que bueno Gracias por elegirme hermano A ver Nicolás María José Marcela Alonso Nelly Fernández Venimos bien ¿Les gusta cómo estamos? Están bien 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 Dice Martínez Medina Marta Paz Melisa Patuz Meli Patuzzi ¿Cómo estás Meli? Chapis A ver Mirta Saludos porque también Escriben muchos Y por ahí Quisiera saludar a todos Gracias Angela Por lo de la chacalera María Luisa Muchas gracias Julia Matei ¿Cómo andás Juli? Sabés cómo te queremos Cómo te admiramos Tenés una magia Con esa cámara de fotos Siempre Y por suerte Hemos compartido Inclusive Hasta el talento Tuyo En un disco Uno de mis discos A ver Está pidiendo Rosarito Está pidiendo Amor ausente ¿Querés cantarle una canción Para Rosarito? Bien 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 Rosario Todos los hijos Que tiene Para vos Rosarito Para vos Con todo gusto ¿Estás en tu casa Rosarito? ¿O estás ahí en el quincho Con Mario Teruel Con Amoro? Estás con ellos Mándamelo un abrazo grande Un gran abrazo Inmenso No hace falta que Que repita lo que los quiero Lo que los queremos Lo que los admiramos ¿No? Susi ¿Cómo estás? Bueno Vamos ahí Te mandamos un besote Un besote enorme Susi Para vos y para el got Este nuevo amanecer Mientras se vuela el presente Me trajo todo el ayer Me trajo todo el ayer Tu retrato entre la gente Te mando un besote Te mando un beso gris Todo es lo que lo que parece Mi sangre has visto correr Como fuego tantas veces Como fuego tantas veces Aún siento tu caminar Veo tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana Siento tu amor ausente Siento tu amor ausente ¿Qué tema? Se mandaron el turco Lo de Pacheco ¿Qué más? Dice Los caminos de este adiós Nos enseñan laberintos Imposibles de este adiós Imposibles de borrar Sin leimiento escondido La, 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 la La, 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 la Ahora escribí yo también Amén Amén Siento tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana Siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Me olvido de las letras Pero creo que le pegué bastante bien esta Bueno, por ahí apareció Mi amigo Mi hermano querido Director también Yo ya pensé que no iba a tener más directores Vos sabés El último que tuve fue cuando iba a la escuela Ni siquiera la secundaria A la escuela Sin embargo La vida me dio Otra enseñanza ¿No? Lo que es compartir arriba un escenario Con otros artistas Y este Loco lindo Este loco lindo Que se llama Ángel Carabajal Que lo he visto recién por acá Si aún sigue Porque es una máquina De hacer cosas Y ya Si no está Porque ya está fabricando En su cabeza alguna idea Nos juntó Con Adable Guerrero Con Fernando Bertona Con Marcelo Iripino Con Marcelo José Noelia Marzol Celeste Muriega Saul Schoeman No quiero olvidarme de nadie Dije Adable Guerrero Bueno Y él El grupo Sentir Sus músicos Ahí apareció Angelito Nos juntó para hacer Este Suceso Este éxito Tremendo Que se llama Sí Marcelito José Creo que Sí lo dije Lo nombré Que se llama Bien argentino Y la verdad Que me siento Orgulloso De ser parte De la raíz De todo eso De haber estado Del primer momento Y todos esos sueños Que se fueron construyendo Minuto a minuto Día a día Allí En Carlos Paz La verdad Que Siempre te lo digo Angelito Pensabas que era Que estabas Totalmente Loco La cabeza Cuando quisiste Hacer esto Pero Confiaba plenamente En todos los que Estábamos allí En tu idea Y la verdad Que Te puedo decir Que superó Mi expectativa Ampliamente Y bueno Me ha gustado Estar con ustedes Los nombradores Del ALBA Este año Han estado También Hemos sido Parte Divino Argentino Gracias por compartir Todo esto A ver ¿A quién más Tenemos Mechi Graciela Omar Darío Chapis Karina Soltame Carnaval Eso me suena Tequis Ahí andran Esos changos Traviesos También ¿Qué andarán Haciendo? La vaca Renata Muy buena Porque también Hago canciones Para chicos Y Si Tengo Hago Tema de cuarteto Hago temas Para chicos Hacemos Perdón Hacemos Cumbias La La canción Que pide aquí Rosario Tiene una hija Que le gusta Esa canción Rena Y bueno Le vamos a cantar Un pedacito De Renata Renata es una vaca Que bailaba Chate En cuatro patas Y nos da la leche Cuando baila Con ternura Y con amor Renata se menea Y le gusta bailar Cuando le deña Es del interior Ella es una vaquita norteña Renata La vaca La vaca Que baila Bachata Renata La vaca La vaca Que baila Bachata Mu 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 Los pedidos son órdenes Como siempre Bueno Cuarteto Facundo Ya mandamos un temita De cuarteto también Hicimos cuarteto también Estoy haciendo un homenaje A Córdoba Ya grabé con Giancarlo Una canción Que también Todas estas canciones Pueden encontrarla En mi canal de YouTube Así que ya saben Cuando terminamos Hacer este vivo Se pasan a YouTube Y vean los videos Que están bárbaros Hay un montón de videos Para ver Facundo Toro Visiten también Por supuesto El de Nombradores Heraldo Que es nuevito Y hace falta también Que crezca Así que bueno Como les decía Grabé con Ulises Bueno También Un tema que después Con ese lo vamos a ir Con ese lo vamos a ir Dentro de un ratito Grabé con El cantante De La Conga Con Nelson Una canción Que es la segunda parte De La Conga De La Cabaña La primera parte Hablaba que Quería estar En una cabaña Con ella Esta segunda parte Habla ya de que Se prendió fuego La cabaña La otra Quería amanecer Y hoy quiero amanecer En una cabaña Viendo la lluvia a caer Pero ahora ya amanece Ahora ya amanecimos Varias veces La cona sería así Grise Mariposa triste Que tema más lindo Puede ser Vamos a hacer un pedacito De ese Hagamos el enganchadito Con Sama Por olvidarte Porque también La habían pedido La arranquemos acá Y la pasamos a Do Un homenaje Al querido Julio Fontana Maestro ¿Qué camino gris Te trajo Mariposa nueva Cansada de andar? ¿Qué viejo dolor Callabas Bajo tus ojeras Queriendo olvidar? ¿Quién Te empujó Hasta mis brazos Para abrir La noche De mi soledad? Yo te di La flor Pensando Que necesitabas Volver al amor Y fue Un tiempo Azul Quebrado Por cuatro Palabras Golpeando Cincos ¿Quién Puso Hiel En tu boca Para que Que me dieras Tan solo Un adiós? Cuando mi pueblo Va quedando En sombras Cuando mis hombres Sin querer Te nombran Cuando el amor Y el estío Juegan por el río Mi alma Se le va En pedazos ¿Quién Te arrancó De mis brazos? Mariposa Triste Cansada De andar Segurita Los amarás Lloré Cuando vos Te fuiste No sé Para qué Te volviste Qué mal Me hace Recordar La tarde La tarde Se ha puesto Triste Y yo Prefiero Callar Para qué Vamos a Hablar De cosas Que ya no Existen No sé Para qué Volviste Qué mal Me hace Recordar Qué pena Me da Saber Que al final De ese amor Ya no queda Nada Solo Una pobre Canción Da vueltas Por mi Guitarra Y hace Rato Que te Extraña Mi Samba Para Olvidar Ahí estamos Ahí vámonos Venimos bien o no Les gusta como estamos Cantando Lo que estamos cantando Un samba Españuelo Sí, sí La vamos a hacer La vamos a hacer Bueno Samba para olvidarte Siempre es una de las ambas Más pedidas Es una de las canciones Más solicitadas Por ahí me pareció Haber visto Hermógenes Y Pildor No sé si Vi mal Me engañó La vista Pero no Porque es una de las cosas Que funcionan bien Gracias a Dios Qué groso Cheré Qué groso Cheré Dice Rosarito Sí Es un temón De mi viejo Y de Julio Fontana La letra de Julio Fontana Y la Y la música Es de papá A ver Perfecto Se escucha bien Muy bien Muy bien Qué lindo Que se esté escuchando bien Esto gracias A esta tecnología La verdad Que es muy familiero El Facebook Me gusta mucho Por eso Hacía mucho No hacía nada En Facebook Y ya les debía Una visita ¿No? Una visita A todos ustedes Que nos siguen siempre Que están en las buenas Y en las malas Bueno Aprovecho también Ahora No quiero hablar mucho De este tema Pero aprovecho Para agradecer Profundamente A todos A todos ustedes A A seguidores Y a los seguidores De Facebook Que me acompañaron En un abrazo Desde cada uno De sus casas Cuando mi madre Se nos fue Se fue a otro lado Está Está ahí arriba Ahora al lado de Dios En un lugar Maravilloso Donde la van a cuidar Como la reina Que es Como la reina Que merece ser Siempre Así que Hago ahora Público Este agradecimiento No he comentado Nada de esos días Obviamente Era algo Que me lo quería guardar Muy para mí Y estar conmigo Encontrarme conmigo Y bueno Acompañarme En ese momento Pero sé que han estado Conmigo Que me acompañaron Que estuvieron a mi lado Así que Les agradezco De verdad De corazón Que hayan estado De esa manera No solamente En la buena Sino en las malas Como tienen que ser Los amigos Así que muchas gracias A ver Anda Coquena Por ahí Mi hermano querido Aníbal Caivano Mirá Ese otro Otro personaje De esos Importantes En mi vida Que han hecho Que cada momento De mi crecimiento Artístico Sean 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 mucho Más brillantes Más Más lindos Más Perfectos Podríamos decirlo ¿No? Hemos vivido muchas cosas Con él y con Richard Grandes amigos Perla también Su señora Le mando un gran abrazo A toda la familia Ahora que están abuelitos Están chochos Así que Bueno Ya nos tocará a nosotros También ¿No? Esa estatua Carlos Carlos Aranda Muy bien Fabio Gómez Celeste Ríker Un gran abrazo Para todos Bueno Jacinta Belén González Ángela Martina Morales Marta Alicia Muchas gracias Bueno Estoy tratando de leer todo Con Armógenes Que Pildor Como había arrancado La charla Recién Es el hijo de Zamba Bueno Con él Hablando de historias Vividas Con Armógenes Que Pildor Hemos tenido una Un sinfín Tenemos un sinfín De anécdotas Podemos escribir El libro gordo Y Petete No queda cortito Te mando un abrazo Hermano querido Crecimos juntos En esto Hemos batallado Mucho juntos Siempre con Mucha admiración Con mucho Con mucho Entusiasmo Esa cosa Que la juventud Que la adolescencia Por ahí Esa energía Que tiene De manera desenfrenada Pero hemos hecho Cosas muy lindas Sanas Y sobre todas Las cosas Lo que más lindo De todo Es el recuerdo Lindo que queda De vos y de tu familia En mí De tu mamá Doña Eufrazina Que tantas cosas No habrá aguantado Mandámelo un gran abrazo Para ella Y como te dije Cuando se libere Esta cuarentena Voy a ir a comer Un guisito con ustedes Algo allá En la casa Donde prácticamente Pasé una gran parte De mi adolescencia Un gran abrazo Hermógenes querido Ahí habían pedido Recién una canción Que hace mucho No canto Y que justamente Hablando de Hermógenes Con él La cantábamos La rompíamos Hacíamos un dúo A ver si me sale Te acordás de Hermógenes No sé si andás por ahí Todavía Te acordás cuando cantábamos Esto Dicen que tú No me quieres Quiero escucharlo De ti Dicen que en tu cara morena Dicen que en tu cara morena Tiemblan otros besos de amor Nada me importa la vida Sabiéndote ajena Dime que sí Y que nunca tendrás otro amor Deja que mis labios Te nombré Como solo se nombre a Dios Dime que sí Que un pedazo de cielo tendré Y si tú me lo pides Mi cielo y mi vida También te daré Qué belleza esa canción De Agustín Lara Qué belleza Qué canción más linda Bueno, la verdad que mucho Un momento muy Me agarró como nostalgia La verdad De aquellos tiempos Una vuelta estábamos Habíamos hecho un festival Con Hermógenes Allá en En Salta Síganlo a Hermógenes También ahí En sus redes Él está aquí Me está siguiendo Acá me está acompañando Él vive en Salta Es hijo de Samba Kipildor Es uno más como yo Somos de Somos de De sangre pura Y bueno Síganlo Hermógenes Kipildor es su nombre Búsquenlo Ahí acompáñenlo A mi amigo Que es un gran cantor También Con él habíamos hecho Un festival En Salta Que no me puedo Recordar el nombre Ahora Pero habíamos hecho todo Sacamos las fotos Hicimos los afichos Los pintamos Los pegamos Íbamos a la radio Con el casetito Grabados por nosotros Con estas canciones Y bueno Nos jugamos así De aventurero De llamarlo A Samba Que estaba lleno De compromisos Lleno de Lleno de actuaciones Estamos hablando De hace bastantes años atrás Estamos hablando De hace unos Treinta años atrás Por lo menos Yo tenía Diecisiete añitos Así que Sí, unos treinta años Veintinueve años atrás Y este Bueno Hacemos la El festival Y claro Nosotros éramos muy De aventurero La gente fue al festival Pero no fue la gente Que esperábamos Nosotros recién arrancábamos Nos homenajeábamos A papá Y a Samba Bueno La cuestión es que Así dentro de todo La gente nos acompañó Pero no llegamos A cubrir las cosas Y bueno La verdad que Tuvimos que cantar mucho Después para cubrir Un poco esa Esa deuda Que nos quedó Muchas peñas Tuvimos que hacer Y este Pero lo que más Lo que me acuerdo Mucho Que de ahí Nos fuimos a la casa Agarramos la guitarra Seguimos cantando Y estaban Los cajones de cerveza Que habían quedado Todo caliente Todo caliente ¿Te acordás? Pero Qué sesón Que teníamos Que lo tomamos igual Caliente y todo ¿Te acordás? Qué barba Esa es la historia La agarramos con un trapo La agarramos con un trapo Bueno Salud para todos Ustedes simplemente Manden corazoncitos Y es como si estuvieran Levantando una copa Por mí Y por mi amigo acá Y por todos nosotros Los enamorados De nuestra música De folclore De nuestra cultura Salud Para todos ¿Les gusta el vivo O ya quieren que cortemos? No quiero No quiero tampoco Que se le haga muy largo Me piden palmeras Ahí Ay mi corazón Está empezando a padecer Ese sería el tono Vamos con un pedacito Vamos con un pedacito Vamos con un pedacito Vamos con un pedacito ¡Feliz cumpleaños a La Rioja! A todas las riojanas y riojanos, ¿eh? ¡Feliz cumpleaños! Mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil de olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Y ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro lirito de pasión Y ven, que las páginas saben de mi amor Y ven, que mi alma ya se muere de dolor Quiero tus besos, confiere decir Tesoro mío, dime que sí Con las palmeras suele vivir Con las palmeras suele morir Vamos con un enganchadito del paso que lo habían pedido también Selva, monte, luna, penera y yerba El silencio vibra en la soledad El latir del monte quiebra la quietud Triste con el canto del padre Benzú Cerro, 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 cerro verde y yerba En tu inmensidad Quisiera perderme para descansar En tus hojas frescas en calciar la piel En mi piel surco del látigo gruel Neike, 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 el grito del capán estaba resonando Neike, neike, fantasma de la noche que no acabó Noche mala que camina hacia el alba de una esperanza Día bueno que forjará a los hombres de corazón Salva, monte, luna, serba Verde Frío ¿Qué va? Bueno Nos vamos acercando al final ya Bueno, muchas gracias por los comentarios Por tanta buena onda La verdad que la pasé hermoso Edgardo Torres que se encuentra ahí en Estados Unidos Un gran abrazo para ustedes Y que todo sea lo más leve posible para todos Que esto pase rápido, ¿no? Estamos todos inmersos en una situación Hemos llegado a un punto muy alto La vara ha medido demasiado alta, ¿no? Estamos transitando uno de los momentos más complicados Calculo por lo menos de la existencia De que uno está en este mundo, ¿no? Y no deja de ser nada más y nada menos que La creación de nosotros, ¿no? Del hombre Se le ha hecho mucho daño al planeta Por eso que esto sirva de enseñanza Que esto sirva para que a partir de ahora Empecemos a cuidar un poquito más nuestro planeta, ¿no? ¿Le parece? Empezar a cuidarlo un poquito más Cada uno un poquito que haga, no más Uno que ponga una plantita Otro que cuide La tierra Que cuidemos el agua De esa manera Seguramente vamos a tener Y vamos a dejar un mundo mucho mejor Para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Nos vamos a ir yendo Cantando Por supuesto Dejé la canción Que les dije del cuarteto Que va a ser el tema Que va a salir con Ulises Dentro de muy poquito Pero antes Voy a ver un poquito más Saludar unos saluditos más Y voy a ver qué canción El hijo de todas las que están pidiendo Porque están pidiendo muchas canciones La gente de Ushuaia Nos saluda Un gran abrazo No se olviden No se olviden De visitar Nuestro canal de YouTube Donde tenemos los últimos videos De nombradores del ALBA Facundo Toro Visiten también A los chicos de Maite Como les dije Ellos también tienen su Arroba Maite Folk Arroba Maite Folk Están en Instagram también Y por supuesto Como recién les comentaba De Remojen Esquipildor Con H se escribe Es Remojen Esquipildor Es un gran amigo Y apoyemos Apoyémonos entre todos Es la única manera Todos darnos una mano En todo esto Así se trata la vida Samba del pañuelo Vamos a hacer un pedacito De samba del pañuelo Porque la vienen pidiendo mucho Y como que la venimos esquivando Parece La samba hermosa Lo del pañuelo Gracias, señor Con esta zamba te besé Y toda la ternura se soltó de tu pañuelo Y con locura te amé Mirándote a los ojos Y con locura te amé Mirándote a los ojos Qué lindo que es verte apasionada Qué bello es el lenguaje de esta zamba Cuando bailas Cuando te entregues a mí Te cantaré esta zamba Cuando te entregues a mí Te cantaré esta zamba Sientes que toca tu candor amor Como una seda acariciándote Y es mi pañuelo enamorado Que te nombra necesitándote Y es mi pañuelo enamorado Que te nombra amándote Con mi hermano Carlos Toro de Cicpata Con mi hermano Carlos Toro de Cicpata Como un suspiro en la canción Me envuelves en un giro Y me estremeces toda el alma Rosándome el corazón Me estás enamorando Rosándome el corazón Me vas enamorando Tu corazón danza de amor Y yo me muero lento Cuando pasas por mi lado Eres mi sueño de amor Lo que tanto esperaba Eres mi sueño de amor Lo que tanto esperaba Sientes que toca tu candor amor Como una seda acariciándote Y es mi pañuelo enamorado Que te nombra necesitándote Y es mi pañuelo enamorado Que te nombra amándote Pero muchas gracias nos vamos yendo y lo vamos a hacer como les comentaba hace un ratito con esta con esta canción que es un tema que es uno de los tantos temas que voy a grabar voy a grabar canciones mías en ritmo de cuarteto no es que me vaya a dedicar al cuarteto es un homenaje que hago a Córdoba y tengo la suerte de ser amigo de muchos músicos de muchos folcloristas de muchos tangueros de muchos cuarteteros de muchos rockeros ahora en estos días ya mañana ha pasado creo y creería que mañana ha pasado ya no más que eso sale Mujer la canción que grabamos con Menos Fernández cada uno en su casa escuchen esa versión compártanla muéstrenle porque es de la década del año 93 esa canción ¿se acuerdan? Mujer, mujer si existe el paraíso existe en ti mujer bueno esa canción la grabamos con el autor del tema con los rancheros hicimos un videito y créanme que lo grabamos con el teléfono en serio grabamos con el teléfono la voz la guitarra la voz de Menos el video lo mandamos a editar obviamente yo lo mezclé acá un poquito en casa con la consola y ya mañana lo van a tener búsquenlo Mujer, Facundo Toro Menos Fernández Menos Fernández, Facundo Toro Los Rancheros va a salir ya nomás mañana pasado así nos divertimos así nos entretenemos compartiendo de eso se trata y otra de las cosas que estamos haciendo estas locuras mías es este homenaje a Córdoba este lugar que me acobijó desde hace tantos años ya más de 20 que vivo en Córdoba y con el ritmo del cuarteto esta canción que dice así que es la que grabamos con Ulises y que va a salir también dentro de muy poquito salimos por la noche cordobesa con cerveza en la cabeza y con ganas de bailar y luego de hacer zapín por los bailes regresamos a mi casa mis hermanos y tres chicas más y un sucre corón doble a la izquierda para ir a mi casa y tuve que ponerme los lentes porque el sol me quemaba y nos íbamos a casa a dormir pensando que mañana hay que salir y en silencio se iba su auto al novio de la vecina Córdoba me espera Córdoba me llama Córdoba me invita a ir de caravana Córdoba, Córdoba, Córdoba corazón de mi país Córdoba me espera Córdoba me llama Córdoba me invita a ir de caravana Córdoba y cantamos todos en la casa y en sucre corón doble a la izquierda para ir a mi casa y tuve que ponerme los lentes porque el sol me quemaba y nos íbamos a casa a dormir pensando que mañana hay que salir y en silencio se iba en su auto al novio de la vecina Córdoba me espera Córdoba me llama Córdoba me invita a ir de caravana Córdoba, Córdoba, Córdoba corazón de mi país Córdoba me espera Córdoba me llama Córdoba me invita a ir de caravana Córdoba muchas gracias por todo espero que lo hayan pasado lindo que se hayan divertido y será si Dios quiere hasta la próxima semana donde nos encontraremos nuevamente no se olviden lo que les dije voy a subir pronto con la guitarra alguna de mis canciones versión femenina, versión masculina los que se dedican a cantar, los que cantan los que tienen alguna manera, como yo grabé ahora con menos se ponen los auriculares escuchan la guitarra que yo voy a subir y graban en su casa las mujeres por un lado, los hombres por otro lado su voz y esa voz la van a enviar a un lugar, que próximamente voy a decir yo cual es, y van a grabar un tema conmigo, vamos a compartir un disco, el artista con sus fieles seguidores de siempre, un gran abrazo lo mejor para todos que pase pronto todo esto, Luquita querés saludar a la gente, un beso grande para todos invitarlos nuevamente, muchísimas gracias por el cariño que tienen todos para con los artistas en general y bueno, los invito a las redes de Maite arroba maitefolk en todas las redes ese es el usuario así que buscan arroba maitefolk en Instagram, en Facebook y bueno, ahí nos encontramos pronto las novedades de todo el nuevo bueno, muchas gracias por todo no se olviden, ahora pásense para para Youtube, los que no vieron los nuevos videos hay muchas novedades hay cosas que están muy buenas con nombradores del ALBA mis hermanos Nacho y Daniel que ya lo ando extrañando se extraña cantar con los chicos es un placer así que bueno lo re mejor para todos éxitos y nos estamos viendo pronto gracias por todo la tío chacarera y me pongo a bailar el gallo despierta y se pone a cantar en el campo de Manoril nace la alegría, nace la pata tan 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 ¡Gracias!